Empezamos con un presupuesto de $180,000, pero nos dimos cuenta de que no era realista, así que para conseguir la casa que queremos, lo aumentamos a $220,000. Quiero una casa de ladrillos tradicional de Texas, una construcción más nueva donde nos podamos mudar rápido. No quiero hacer ninguna remodelación en ninguna parte. Realmente no quiero eso. Busco una casa no tan común, algo que sea único. Siempre me gustó el estilo colonial, las columnas blancas, grandes, el gran porche. Creo que eso hace que una casa sea un hogar. No me molestaría remodelar. Sería fantástico, una casa más vieja que esté en buen estado, pero a la que podamos darle carácter. Busco carácter, es lo principal. Hunter, quiero que te des vuelta y eches un vistazo. Lo sé, lo sé, las vi, me encantan las columnas. Esta casa, sin duda, tiene mi estilo por afuera. Tiene el estilo colonial hermoso con columnas. No es de mi estilo, prefiero el ladrillo. Hay maleza creciendo por todos lados. No creo que nadie haya vivido acá recientemente. Esta casa es para renovar. Está en venta por 199,000. Bien, sí. Y tiene 260 metros. Oh, es bien grande. Es una gran casa. Bien, quiero que echen un vistazo. Es una casa realmente única. Lo es. Esta casa es vieja, necesita muchos arreglos. No creo que seamos capaces de esto. La chimenea es muy linda. Sí, la chimenea es muy linda. Está en las dos habitaciones. Bien, pasemos a su cocina. Otra vez. Acá hay que hacer renovaciones. Ajá. Esperen un momento, usen la imaginación. Hay que hacer muchas cosas. Sería una renovación total. Electrodomésticos, piso, armarios, mostrador, todo. Sí, recuerden que está por debajo de su presupuesto. Sí, lo sé. ¿Sí? Nos da la posibilidad de poder renovar. Esta es la segunda habitación principal. Sí, parece más una habitación principal. Es un poco más grande. Y hay un gran vestidor acá. Bien. Tiene un buen tamaño. Bien, pasemos al baño principal. Bien. Este es... ¡Vaya! El baño para todas las habitaciones de arriba. Bien, entonces... La ducha está de este lado, así que tienes que... Entonces das la vuelta. Tenemos que hacer un agujero en la pared. Es un poco diferente. Bien. Sí. Usa la imaginación. De acuerdo. Ok. Bien, pasemos a la tercera habitación. Mucho espacio. Las ventanas están altas. Eso es... Sí, note eso. Es extraño. Es un indicativo de la época. Ajá. Sí. Los ventiladores de techo también son de esa época. Ahora van a ver una casa más adecuada para ella. ¿Ves, Hunter? Tardes, tú hablo. La casa tradicional de ladrillo de Texas. Con los ladrillos se ve como el resto de las otras casas. Esta casa tiene mi estilo. Es la casa tradicional de Texas que siempre quise. Los ladrillos me hacen acordar a la casa de mi abuela donde crecí. Hola, muchachos. ¡Hola! ¡Adelante! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? ¡Qué bueno verte! Estamos bien. ¡Qué bueno verte! ¡Hola, Lily! Adelante. Bueno, déjenme contarles sobre esta casa. Antes que nada, cuesta doscientos veinte mil. Bien. Está en el límite del presupuesto. Sí, está en el límite. Sí. Bien, veamos la sala. Oh, vaya. El marco de la chimenea es muy lindo. Me encantan las molduras del techo. Son muy lindas. Sí. ¿De qué año es la casa? Es de 1985. Es una casa más vieja. Sí, eso me gusta. Tiene carácter. Es bueno. Bien, pasemos a tu habitación preferida. La cocina, sí. La cocina. Este es el área para comer. Tiene un techo muy lindo. ¿Lo notaste? No me convence el ventilador. Es muy moderno. Bien, Emily. Acá tienes tu cocina. ¿Acaso se ve la magia? Sí. La cocina es hermosa. Es muy limpia y nueva. Y si vieras solo la cocina, parece una casa nueva. Me encanta. Mostradores de cuarzo. No es granito. ¿Es cuarzo? Así es. Es cuarzo. Bien. Qué bueno. Me gusta mucho. Me encantan los gabinetes blancos. Sí. Este tipo de casas clásicas tiene un patio muy pequeño. A mucha gente no le gusta encargarse de patios grandes, así que construyeron estas casas para ese tipo de clientes. Porque buscaba un patio mucho más grande. Esto es un problema para mí. Sobre todo para Scott, el perro. Lo bueno de que sea pequeño es que no hay mucho césped para cortar. Ni tienes que sacar malezas. Y eso es muy bueno. Vuelven para ver la habitación principal. Buen tamaño y mucha luz natural. Y me encantan las molduras. ¿El baño principal? La casa fue remodelada, pero creo que el baño no. Bien. Me encantan estas puertas. ¿Puertas de taberna? Sí, puertas de taberna. Como pueden ver, acá está el baño. Adelante. Muy bien. Me encanta. Pero otra vez, los mostradores. Habría que reemplazarlos todos. Emily quisiera tener una casa que sea más nueva. Esta casa fue construida antes de que ellos nacieran. Pero igual tienen que invertir plata y renovarla un poco. Esta es la segunda habitación de arriba. Una linda ventana. Vaya, es mucho más pequeña. Muy pequeña. Me encanta la cocina. Es muy linda. Tiene mostradores grandes. Es enorme. Pero lo que no me gustó fue el baño principal. Bien. Hay que renovarlo todo. Estoy buscando una casa más nueva que haya sido construida en los últimos 10 o 15 años. Creo que nos gustaría ver otra casa con un patio más grande. Creo que sería bueno si pudieras encontrar algo así para nosotros. Gracias. 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 Gracias.